Déjate de historias que ya sé por dónde vas ¿Quieres complicarme como hiciste la otra vez? Déjame a mí sola, con mi soledad, con mis razones, mis sueños Y tus caprichos te los llevas Déjate de historias que ya sé por dónde vas Sigo mi camino intentando respirar sin ti Bajo un cielo sin estrellas, tu balcón no me reclama Ya lloré las nubes negras que vivían junto a mí Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás, amor, pasarán los años y en mi sangre te tendré En la rebeldía diferente que escapó de mí Como mi pasión vencida en tu frialdad de plata En la calle fantasía no me preguntan por ti Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Y sabrás Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Pero el tiempo de tus besos lo guardé para no lastimarme Corazón, lo sé, se marchitaron tus caricias No preguntes, ya no importa, se terminaron vida mía Sabrás, amor, que te he querido más que a nadie Sabrás, amor, que a nadie Sabrás, amor, que a nadie Pasarán los años y en mi sangre te tendré Sabrás, amor, que a nadie Gracias por ver el video.